La vida te da Oye, Adelino, y la calle Cerveza, ¿dónde está? Va para la universidad ahorita Por la esquina del viejo barrio Por el culpado que tiene los barcos al caminar Las manos siempre de los bolsillos de su cabal Pa' que no sepan en cuál de ellas que va el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lago Y zapatillas por si hay problemas salir volao Pisos oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un San Juan entra y se da un trago para olvidar Que el día es aflojo y que no hay cliente pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marca, pero tú sabes que es policía Pedro Navarra, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la pista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del San Juan Pedro Navarra aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va a esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo, saca un revolver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith, tal vez un tele especial Que carga encima pa' que la libren de todo mal Y Pedro Navarra apuñale en manos le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Que querían puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un hispano como un cañón Y Pedro Navarra cayó en la acera mientras veía a esa mujer Que de muerte herida y de muerte herida A él le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día Yo estoy sala, pero Pedro Navarra tú estás peor No estás en nada Y créanme gente, ya un grubo ruido, nadie salió No hubo curioso, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Que va a durar el puñal, los besos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí le traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pa, 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 la electrico, pa La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pedro Navarra mató a un de esquina A quien hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Variante pescador al suelo que tiraste En vez de una sardina un tiburón enganchaste La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Por eso digo que la vida es una tóngola, tón, 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 bola La vida es una tóngola, tón, 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 bola La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Dicen que en Nueva York la cosa está bien fea Pero hay que tener cuidado por ahí, por Venezuela La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Cualquier pedrona vaca me puedo encontrar En Merida, Caraca o Maracay La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pero que decía mi abuelita El que de último ríe se ríe mejor La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Y esa mujer que no hizo un beso ni en un día Venía a Pedrito a quitárselo todavía La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Variante, pelgador, al anzuelo que tiraste En vez de una sartina, un tiburón enganchaste Vamos a ver Merida, como dice este coro Vamos a ver otra vez La, 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 la Ahora el inglés machucado de todito nosotros ¿Cómo dice? I like to live in I like to live in America La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pero muchos millones de historias que de la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida Quedaron tirados los dos en la serie y el borracho salió por el callejón La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida Pero ten cuidado en la cena, cuidado en la esquina Que en cualquier lugar te agarra la madrina La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida Arranca pa' allá y véntele a donde Cuidado que te salieron con un cañón de lajo La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida Y esa mujer trabajando por horas, pero esa noche andaba pelando La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida Oye, como decía mi abuelita, que el día de último ríe mejor La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida Cuidado en la cena, cuidado cámara, que el que no corre vuela La vida te da Estamos en la ciudad de Mérida Gracias a Dios no ha ocurrido ningún atraco Gracias a Dios no ha ocurrido ningún accidente Gracias a Dios no hay ningún Pedro Navaja Gracias a Dios estamos aquí Gracias a Dios no hay ningún problema 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 Gracias a Dios no hay ningún problema